Hola, buenas tardes, ¿cómo están muchachos? Muy bien, bueno, gracias por recibirnos, es un enorme placer hablar contigo. En principio, preguntarte por qué Black. ¿Alguien tradujo, te decían negro y te tradujeron al inglés? ¿Tiene que ver con eso o con otra cosa? Eso fue el nombre. A mí me decían negro, me decían cacho. Cuando tenía 17 años, cuando recién empezaba a tocar. Sí. Entonces, bueno, yo creo que es porque estaba de moda el tema de la relación Black & Black, Black & Black, más o menos, Pink & Black. Después estaba con el tema de Johnny Holiday, que era Black & Black también, un cantante francés. Estaba de moda. También es el de Black, así por las radios y demás. Entonces, en un ensayo, que yo estaba con Las Piedras, donde un grupo que hacemos temas de los Rolling Stones, con Héctor Stark, teníamos 17, 18 años. Sí. Un día, bueno, se me ocurrió, yo tenía la batería en la cara azul y un día compré Contact, este de negro, y la forré toda de negro. Y entonces, Germán, perdón, Gerardo García, que tocaba el bajo, claro, cuando me miró a mí, miró el batería, se empezó a reír, y me dice, pero vos sos el negro Black. Y dice, ¿el negro es negro ese? Todo negro. Entonces, y a partir de ahí, viste, bueno, empezaron a decir negro Black, negro, este de más. Y me quedó ese nombre. Entonces, bueno, cuando tuve, cuando Luisito me hizo el socio que estaba ahí, tuve que firmar unas planillas, donde en una hoja decía nombre artístico y nombre, nombre... Seudónimo, claro. Claro, claro. ¿Cómo es el nombre tuyo? Sí, el oficial, claro. Entonces, bueno, dije, puse Black Amaya. Black Amaya. Yo le contaba recién al operador, directamente lo llamamos y le decimos Black, en la placa ponemos Black, te llamás Juan Carlos, pero me imagino que nadie te dice Juan Carlos, ¿no? No, es que no, además, cuando yo empecé a ser un poquito conocido en el ambiente, me llamaban por teléfono, yo fui único hijo, y mi hija me decía, no sé, están llamando, hace un día, otro día más allá, están llamando, me preguntan por un tan Black, y yo digo, no sé quién es Black, a mí me dicen Black, le digo. Claro, claro. Eso me dejó más allá de ella, pero ¿por qué no me dijiste nada? Bueno, tal vez en algo. Y me empezaron a decir Black, y bueno, después ese, bueno, empezó a quedar, ¿no? El Black, y ahora, bueno, hasta el día de hoy, bueno, que me decían Black, y me siguen diciendo Black, nadie me llama Juan Carlos. Nadie te dice Juan Carlos, lo suponíamos. Juan Carlos, no, Black, digo, en el comienzo de la nota, lo enganchamos por el lado de Pescado Rabioso, pero bueno, también tenés una trayectoria con otras grandes bandas, has estado con Papo, con las Black & Blues, tenés tu parte solista, ¿qué es lo que destacás de tu carrera, o qué es lo que más te destacan cuando te hacen entrevistas, cuando te saludan por la calle, cuando hablan con vos? Sí, mirá, bueno, primero, viste, por la de Pescado y Papo. Claro. Mirá, que yo debuté tocando en la cueva de Billy Bond, acompañando a Morris, con 18 años recién cumplidos, en la cueva de Billy Bond, de Billy Bond, lo acompañamos con Héctor Starr, y con un muchacho que le decíamos hacer el pasto. Y ya empecé con él, viste, ya empezamos con él, después lo conocí para Gito Zaguri, y conocí toda la gente del centro en muy poco tiempo, gente que enamoraba por Buenos Aires, con la guitarrita, como el tanguito, que también la conocí. y después, bueno, en lugares también donde se juntaban a tocar, yo tenía 18 años, 19, y es ahí donde, bueno, donde una vuelta me, estaba tocando en Mar del Plata, con Héctor Starr y con Gerardo García, y Papo estaba tocando con los vatos, que eran re famosos, y un día nos viene a ver a un show, Papo viene anoche y me dice, y bueno, me dice, quería decirte, Blanco, que cuando volvamos para Buenos Aires, he tenido que grabar un disco, y me gustaría que vos toques la batería. Entonces me quería morir, no lo podías creer, claro. No lo podías creer, claro, teníamos 19 años, más una para 20, entonces sí, sí, cómo no, cómo no, y lo primero que me acordé fue mi viejo, mi viejo luchó tanto para que estudiara, que trabajara, y yo me escapaba de todos lados, que yo ni siquiera escuchaba música, me juntaba, me pide que, hablamos de los Beatles, hablamos de los Rollins, de los Picard, de los Team Tops, de los Gafara, todo eso, yo estaba con eso, porque la radio antes funcionaba muy bien, en el sentido de que, escuchabas de todo, escuchabas de cumbia, rock, rock and roll, balada, viste, estaba todo el tiempo, y había clubes, social deportivo, tal, en tal barrio, y en todos los clubes de los barrios había show, había banda, había, allá en carnavales, donde tocaban cuatro o cinco bandas, claro, cumbia, cumbia, no sé, de rock, lo que venga, melódico, viste, todo junto, había mucho movimiento. Cuando se forma Pescado Rabioso, me imagino que lejos estuvieron de pensar que sería una banda, más allá del talento de Luis, obviamente, una banda que marcara tanta historia en el rock nacional y en la música popular argentina en general, ¿no? Sí, sí, yo, bueno, yo, para mí desde el primer día que lo conocí, para mí ya era un tipo, no he ido, porque teníamos la misma edad, los papos, Luis y yo somos de los años 50, sí, pero yo, veía, flaco, yo lo miraba cuando él estaba, cuando estaba en la Armendra, viste, y, era un pibe como yo, viste, y viste, ve cómo escribe, flaco, cómo, que ya está ahí arriba, viste. Era distinto, ¿no? Era distinto, éramos pibes, pero con experiencia de que cantaba, viste, bueno, era conocido, y lo fui a ver, yo lo fui a ver un par de veces, antes de que me presentara Papo, así que para mí, viste, bueno, cuando lo vi en la casa de Papo para zapar, como te decíamos, Papo agarraba a los equipos de los gatos, que se llevaban ahí, y armaba para que tocáramos nosotros, para que tocara, digamos, él, Luis Papo, Luisito, bueno, también venía el Wocón, venía también a tocar el bajo. O con Frasino, claro. No, Frasino también venía, que era amigo de Papo, y bueno, y ahí también, donde Luisito me dice de que, en un momento me dice de que él, se estaba separando Almendra, y que era que escuchaba el disco Papo Blues 1, y que, y que, y que, y que hacer una música parecida así, como, como el disco, con mucha polenta, mucha polenta, y digo, bueno, mirá, cuando el Papo se vaya, porque este se va, viene, ¿viste, que es muy inestable? Y entonces digo, yo te llamo por teléfono y va. Entonces, bueno, me da el teléfono, me lo guardé, y a los, y al mes y pico, cuando el Papo se fue a Londres, creo, lo llamo, y, y a Luis para, para verlo, me tomo un taxi, voy a la casa, Luisito, y, me estaba esperando en el, en el umbral de la, de la puerta, estaba, estaba sentadito, esperando que yo vaya a un tal. Y, bueno, entonces le digo al chofer, le digo, toca la bocina, cuando dobló, en la calle de él, lo veo que está es largo, entonces le digo, toca la bocina, le tocó la bocina, y le sacó la cabeza, porque me entró en el taxi, y le digo, ¿cómo tocar? le digo, y salió un salto, sacó, hola, qué bueno, qué bueno, bueno. Y ahí me muestra, cuando, bueno, entramos, para la casa, en una pieza, en una pieza antigua, en una casa chorizo, donde se usaba en esa época, era una habitación grande. Y él tenía una sala, donde él tenía la cama, en un rinconcito, con otra pared, después tenía en otra pared, todos los equipos, y después tenía una mesa de dibujo, con una lámpara, y después tenía libros por todos lados, escribía frases que se le ocurrían por la pared, para no olvidarse. Y, claro, era el mundo de nosotros, Pineda, ¿viste? Yo lo, yo lo admiré ya desde un mes de día, ¿viste? Él quería tocar rock y blues, porque estaba de modo un poco, de tocar el blues, canciones pesadas, y él quería hacer esa música. Entonces, por eso que pensó en mí, y yo pensé en Bocón, porque no conocíamos bajistas. Sí. Y, y bueno, entonces, en ese primer encuentro que tuve, como decirte, que tuvimos, con Luis, me muestra el primer tema, tengo un tema, me dice, para el proyecto que tenemos. Vamos a empezar, me dice. ¿Cuál era? Blue de Cris. Blue de Cris. Una novia de él, ¿no? Cristina. La que fue novia, Cristina. Gustamante. Sí, Gustamante. Bueno, me imagino que esa casa a la que te referís, es la de, donde están los históricos ensayos de Almendra, Narribeños 2853, creo que Belgrano, y te pregunto si Pescado tuvo algún ensayo ahí, si, bueno, vos la conociste obviamente, pero, también ahí ustedes, una casa mítica, ¿no? Sí, sí, una casa, mítica histórica, musicalmente, ¿no? Porque, después de Almendra, se llamó nosotros Pescado. Claro. Y, así que, bueno, sí, fue impresionante, porque aparte, viste, la familia enseguida, viste, le abrió la puerta, la mamá, el papá, don Luis, mi hijo era también tanguera, le gustaba ir a ver, recetas de tango, de teatro, de los bailes, de cine argentino, y el papá de Luis también cantaba tango, ¿viste? Claro. Porque es, porque nuestros padres fueron así, ¿no? Digo, eran venidos del tango y de folclore. Sí. Y, bueno, y estamos en esa tarde, podía venir el padre como un mate, ¿viste? Todo muy familiar. Sí, le venía un mate, sí, después venía, ¿viste? Bueno, la mamá también, una julia morosa, y la abuela también, el gato que tenía, un perro, y el papo también, ¿viste? Estaba, el papo, hay una hermana en la casa, pero, está el papá Tano, la mamá de Tano, la abuela de Tana, y los domingos pastas, y yo dormía en la casa del papo, cuando tocábamos juntos, me quedaba comer las pastas el día domingo, y después nos hacíamos los pesados, ¿viste? Los chicos malos. ¿De los dos te hiciste amigo? ¿De papo y de espineta? Sí, 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 fuimos amigos, sí, sí, fuimos amigos porque no quedaba otra, porque estábamos todos los días juntos, soñando, ¿viste? Bueno, con papo era más tocar, enchufar y tocar, ¿viste? Sí. y con el cito era más, era más la proyección, ¿viste? Cuando hagamos esto, esto que el otro, estaba atento siempre a lo que uno tocaba, qué ritmo hacía, ¿viste? Qué es lo que tocaba del bajo, qué hacía para ir, enseguida, ¿viste? colaboraba con un arreglo, con una voz, ¿viste? Y con papo no, con papo era más, era juntamos a tocar, ¿viste? Tres tonos y ya, a tocar, porque eran diferentes estilos, ¿viste? Claro, sí, blues y rock. Sí, también el papo era todo guitarra, ¿te imaginas con papo? Tuve la escuela de escuchar blues, mucho blues, muchos músicos negros, bueno, Krim, Jimi Hendrix, Didi King, todo eso, ¿viste? Por él, después ya con el cito ya escuchábamos un poco más de música, Forge, Trotool, no sé, de Campalme, escuchábamos también los bíblicos, el pobricito era fanático de los bíblicos. Sí, sí, la influencia de todos. Estamos hablando con Black Gamaya, un baterista histórico del rock nacional. Te pregunto, Black, ¿cómo era el flaco en los ensayos? Si era riguroso a la hora de trabajar, ¿se trabaja? ¿Se permitía momentos de relax? ¿Qué grado de, bueno, profesional era, obviamente, pero se lo tomaba muy en serio o se permitía algún momento de distensión? Mira, yo te digo la cosa, que nosotros, los ensayos, tanto de papo, como de flaco, y de flaco más todavía. Yo lo que entraba a la sala de ensayos era ponerle Gustavo, el hermano, el padre con unos mates, y nadie más, ¿viste? Las cuentas no... Pero lo que pasa es que tocamos en serio, a pesar de que, bueno, algo por mí, porque Luisito ya era, ya tenía una idea musical, tenía ya, pero yo para mí era todo nuevo, todo esto, ¿viste? Una cosa, entré en el mundo de la vida, que ya era conocido, tenía contactos, contactos, ¿viste? Pero, no, ensayábamos, ¿viste? porque Luisito era muy de escuchar mucho lo que vos tocabas, ¿viste? Y si vos hacías alguna parte que él interesaba, que caía con el tema, él te preguntaba qué es lo que tocaba, y le mostraba lo que toqué, y me decía, bueno, podemos agregar esto y esto, lo otro, arriba de eso, entonces, por eso que yo tengo como 6 o 7 participaciones, porque tuve la grandeza de hacerme socio, por eso de esa época fue, yo estando en España, él fue para Zadig, y que yo volví a los 6 años, y cuando volví, mi madre me dice, me dice, llamó Luisito, que tenía que hacer a Zadig, a firmar papeles, y Zadig, como te dije, yo que ahí tuve que poner el nombre artístico, pues me dijo Zadig, creo que, ah, sí, Zadig, fui a Zadig, y me entiendo que tengo 6 o 7 temas, que yo estaba como autor de Pesco de Radios. Te pregunto, Black, por la muerte del flaco, obviamente, desde su entorno se ocultó, se trató de cuidarlo de alguna manera, él tampoco difundió mucho, hasta que se conoció que estaba mal, pero entiendo que te tomó mucho menos por sorpresa, que la de Papo, que fue a través de un accidente, ¿no? Claro, sí, sí, lo de Papo fue, viste, fue un accidente, cuando me llegó así, bueno, qué sé yo, él siempre estaba riéndose, jugando, cuando estaba así, y le gustaba correr en el moto, pero él, también corría coche y carrera, pero lo corría en el autódromo, viste, y corría en el medio, nosotros a veces lo cargamos, porque, me decía, pero nunca ganan, así me salen, vos del décimo, décimo, segundo, sí, me dice, pero ustedes se juegan, sin ganarillas, pero, pero hay que estar ahí, no, que van a trinchir a 300 por hora, dice, yo tenía razón, viste, que estar ahí, a él le gustaba correr, a Papo, viste, le gustaba correr, a él le gustaba el riesgo, viste, y Luisito, lamentablemente, viste, bueno, viste, murió de una enfermedad, que tuvo por el cigarrillo, que estaba, era muy fumador, muy joven, la madre fumadora total, también siempre fumadora, de la mamá, pero es así, que bueno, a mí, el que me contó muchas cosas, del síntoma de Luisito, fue, Dani Ferron, ese músico que está tocando, me llegó, y, Dani Ferron era, era el asistente mío personal, cuando fue a Bandas Eternas, porque yo vivo acá, en San Luis, y cuando fue un viaje de Buenos Aires, me puso a Dani Ferron, con un auto, y hablar, llevarlo donde quiera, comer, y bueno, llevarlo para, para su habitación, apartamentito, que le vamos a dar, era súper atento, y Dani fue el que me contó, de que hasta el último momento, en el último momento de, de su vida, le pidió a la mamá, que le dio un cigarrillo, y la madre no se lo quería dar, y le dijo, la vieja, y le dio el cigarrillo, ¿lo pudiste ver en los últimos días, lo pudiste despedir, o cuándo fue la última vez que lo viste? No, no, porque yo estaba acá, yo estaba en el campo, para donde vivo, vos estás en San Luis ahora, ¿no? Claro, sí, hace 15, 16 años, sí, y, pero yo estaba al tanto, a mí, que me pasa la noticia, que estaba enferma, fui Dani Ferron, porque había tocado conmigo, hemos tocado juntos, hace monos aires, y me llaman día, me dicen, después llamaba a Luisito, ¿viste? Cuando le pasó esto, no digas nada, le dije yo, yo me hacía el tonto, pero Luis no era ningún tonto, sabía que se iba a llamar, cómo me llamaba, ¿viste? Andás a ver el tono de voz mía, yo trataba de hablar con él, y yo hablé también con él, nos hemos mandado, también correos, ¿viste? Por mail, y demás, pero después ya, lo último ya, yo sabía, después me di cuenta, que cuando yo llamé por teléfono, los últimos días, atiende él, y le digo, Luisito, soy Black, y me escuchó, y no me contestó, y después me dijo Dani, de que él había perdido la voz, y entonces, también no sé, se me salió del alma, y decía, te quiero mucho, yo por ahí, ¿viste? ¿Fue esa la despedida que tuvieron? Esa fue la despedida que tuvieron yo con él, Black, una de las imágenes que estamos compartiendo, porque estamos saliendo por streaming, por televisión, tiene que ver con el recital de las bandas eternas, en 2009, contame cómo fue ese reencuentro, y los temas, si salían rápidos, si tuvieron que ensayar mucho, porque sé que hubo sesiones de ensayo, y demás. Sí, bueno, yo como lo nombré, ese era el festival de Luis Salote Piniella, el festival de él, yo lo tomé así, pero él quería que estemos con pescado, porque éramos parte de las bandas eternas, él me llamó a la vuelta, yo iba a la tarde, me llamó por el celular, que tenía la noticia, y me dice, mira, te voy a mandar un correo, con unos detalles, porque tengo un evento, que se va a llamar Bandas Eternas, Bandas Eternas sí, están las bandas eternas que yo compartí, y yo automáticamente pensé, que con Almendra, Descaro Invisible, y me dice, me falta hablar con vos, y con el bocón, que no lo encuentro, quiere decir que se había arreglado con Invisible, y con Almendra, y digo, sí, mirá, contás conmigo, que yo voy, pero encantado, siempre quise tener una revancha, porque me quedé con las ganas, y bueno, y así fue que, viste, bueno, que viajé para Buenos Aires, y, para el primer encuentro, que era en una fábrica abandonada, que es estudio, así de ensayo, en Buenos Aires, y, y bueno, cuando voy ahí, viste, fue una alegría bárbara, porque mostrarme con él, que yo lo visitaba cada tanto, cuando iba a conocer, cuando tocaba con el Quindel, sí, y, y me encuentro con todo, viste, bueno, me encuentro con Cutaya, hace tiempo me lo veía, con David también me lo veía, con Rodolfo García, con Amigazo, viste, fuerte, ¿no? con Pomo, viste, que era como siempre medio solitario, medio extraño, de esa manera de decir, y entonces, pero me encontré con todos estos pibes, yo digo, pibes que necesariamente, por los adoros, con parte de mi vida, viste, fue una alegría bárbara, eso, eso, yo, viste, eso fue lo que hizo el Flaco, viste, el Flaco, un grande que, viste, que no sé, y aparte, como músico, como tipo, es un tipo, yo aprendí mucho de eso, aprendí mucho, muchísimo, yo era, yo era más la banda de papo, viste, yo quería tocar, dos horas, un show, tres horas tocando, que ya, yo perdí, pero ya con Luisito, y con Cutaya, con el otro Cutaya, ya, ya fue, distinto, porque ya, ahí, era un, era un peso pesado, o sea, viste, porque Cutaya venía, de dirigir, la, la ópera rock, Gea, de esta orquesta musical, digamos, era director de orquesta, sí, y él, bueno, con el jamón, viste, tocaba, los teclados, con las manos, y los pies, hacían los bajos, tocaba los bajos, pero cuando se fue Bocón, y que quedamos, quedamos solos, entonces, eh, ahí fuimos trío, con Carlos Cutaya y Luis, y Luis, donde aprendí un montón, aprendí un montón, Carlitos nos llevó a la casa un día, para enseñar la música, a mí, a Luisito, fuimos, tuvimos 20 minutos, y no íbamos, ni para atrás, ni para atrás, y yo le digo, no, yo le digo, yo toco el oído, yo también, ¿cómo no sé? no, no vamos, Carlitos, acá te dejó de, no, es muy complicado, viste, no está, no está, le pusimos el conde, el conde, porque era, era muy caballero para hablar, es un tipo muy, muy señorial, viste, sí, sí, es recién, tan linda de este pescado, me imagino, y recién me quedó sonando, que usaste la palabra revancha, y te pregunto, ¿por qué revancha? ¿por qué duró tan poco pescado rabioso, siendo una banda de la hostia, no? Sí, bueno, eso fue una locura, una locura, que nos fuimos medio, yo me fui, viste, después me arrepentí, viste, porque, fue el momento que, que David, viste, iba a ser papá, y le habían ofrecido grabar un disco, cosorista, viste, y cutá ya estaba con Carola, con su señora, que también iba a grabar un disco, viste, entonces, eh, tenía proyectos, viste, se le abrió un poco el proyecto, yo no tenía, pero yo quería descansar, porque yo tenía, eh, saturada la cabeza, porque para mí era mucho aprendizaje, viste, compromiso, viste, y después yo quería tocar más, más rápido, viste, volver un poquito adelante, y David también, y cutá ya también, entonces, bueno, fue así que nos tuvimos una, una reunión, con Don Necito, y nos dijo, muchacho, ¿quién, qué vamos a seguir? ¿Quién se va? Porque había mala onda, viste, menos que, yo le decía, yo toqué nuestra música, viste, ella venía con la idea, ya de, que después fue invisible. Claro, la otra banda de Pineta. Claro, entonces, pero yo quería seguir más con el rock, viste, y cutá también, y, y David también, viste, quería dar, pero también tenía que hacer su disco, solista, viste, entonces, bueno, nos reunimos en, en un teatro chiquito, donde se llamaba nosotros en Buenos Aires, y, bueno, entonces le dijo, bueno, ¿quiénes se van de la banda? Entonces le dijo, nada, David, yo me voy, pero bueno, yo tengo este proyecto, voy a ser papá, y cutá también, cutá también, yo tenía un hijo, y otro que estaba también esperando, viste, señores, y va a grabar a parte de eso, y yo, claro, yo también, y vos también te vas black, me dice, y yo, le dije, sí, yo también, entonces, a mí me dice, como no me atuco nunca más, me dice, hijo de eso, me pasó, ¿flaco? Sí, como no me atuco nunca más, entonces, después se le pasó, obvio, claro, pero yo me quedé, esa frase me quedó grabada, hasta hoy, ajá, viste, muy paranoico, yo era, la gente, viste, no sé, ya estaba, no estaba muy bien, en vez de decir, mirá, quiero descansar un mes, dos meses, y después arrancar de vuelta, y le damos con todo, pero yo no estaba con esa cabeza, te das cuenta, yo estaba, viste, tenía que tratar de crecer un poco más, a mí, para tomar decisiones, y demás, y bueno, fue así que esa fue la, viste, la despedida, viste, y después le quedó, viste, bueno, por contrato le quedó un disco más, que tenía que entregar, que fue hartó, ¿no? Hartó, claro, y la tapa que ya la había hecho, que te había hecho un molde, de cuando estamos tocando, cuando estamos llegando a computar y con David, él ya había hecho la tapa del disco, viste, bueno, faltaba presentarla para la imprenta, ¿no? Porque le faltaba un disco más, faltaba un disco más, y él ya estaba acompañando el tema, viste, sí, bueno, el tema baja, lo tocamos con Bocón, y se metió el club con Bocón, al principio de todo. Claro, es como un disco solista con alguna participación de ustedes, ¿no? Claro, claro, a mí me da un poco de bronca, cuando dicen mejor disco de pescador de regreso, es cierto, no tienen ni idea de lo que dicen eso, ¿viste? Porque pescador de regreso, para mí la obra máxima, el pescador de regreso, fue Cristalia, la cuenta que Luisito le pasó, porque no leía, vamos a decir a Luisito, entonces, le pasaban, vocalmente, las frases de las canciones, y Carlitos venía, escribió nota por nota, escribió todo el tema, después que hizo, se conectó, se conectó con músicos del Colón, del Instituto Colón, que venían a grabar, que eran veintipico, como veinticinco músicos, creo, y Carlitos dirigió, la sinfónica, es una parte del músico, de la sinfónica del Colón, ¿viste? Para mí fue la obra máxima, de pescado fue esa, y la principal, ¿viste? fue que, cuando se va a Luisito, él se convirtió en guitarrista de rock y blues, primera guitarra de blues, y cantante de blues y rock, hizo la letra del tajo, la letra de nena, el tipo, ¿viste? no era la letra que hacía, ¿qué es eso? No sé, Barro Talvez, o, no sé, eran letras más sencillas, como es el blues, ¿viste? Y el tipo, se metió en ese mundo, ¿viste? Porque a él le gustaban los tríos de la época, que era tocar, y tocar el tema de 8 minutos, y guitarra, y guitarra, y solo de guitarra, y batería. Sí, sí, sí. Por eso, cuando le dicen que Arteo es el mejor disco, estoy totalmente equivocado, porque, si uno es famoso, de algunos fans, ¿viste? de Luis y de Arteo, que son los invisibles, no son de pescado. ¿Viste? Cuando Cerati, ¿viste? Habló bien del disco, ¿viste? Y grabó, creo que grabó Bajan. Grabó Bajan en Amor Amarillo, claro. Claro. Entonces, se pegaron, entonces, el mejor disco es ese, ¿viste? Pero, igual, y nada que ver, ¿viste? Para mí, Pescada fue impresionante. David Legundo sigue diciendo, hace poquito, vi un programa por YouTube, que le hace un reportaje y le preguntó, ¿siguió diciendo que es la mejor banda para vos, o pejor? Sí, totalmente, si, pejor, eso fue una banda impresionante. Y cuando estaba con Cirú, también decía lo mismo. Hay letras del flaco que, bueno, obviamente, él se ha dedicado mucho a ser un poeta prácticamente, algunas canciones que uno, como espectador, no entiende el mensaje o no lo termina de entender, algo que parece, parece en algún modo al Indio Solari. ¿Él les contaba de qué hablaba cada letra o también las mantenía un poco encriptadas con los compañeros? Bueno, nosotros con David Legundo le preguntábamos, ¿qué querés decir? ¿Qué dijiste acá? ¿Qué querés decir acá? Me preguntaba, y después le preguntaba, cuando decimos yo lo pequeño no sé, le digo, che, ¿eso de esto no es para mí? Me andabas cantando a mí, Pues yo andaba borrachín por todos lados, ¿viste? Quería que iban a mi chica, que echarle igual. Y era medio, viste, medio loquito, viste. Y entonces, bueno, pero nunca dejé de tocar, jamás, etc. Y bueno, y yo le pregunté, pues le preguntábamos, las, a mí me gustaba cuando, cuando, visito, cuando charlaban, filosofaban con Carlos Gutaya, viste, Carlos, Carlos, lo, lo hacía enojar a alguien, viste, porque le hablaban de alguna cosa y le decía, no, yo pensé lo contrario, pero es como carrito, ¿no? ¿Viste? No, yo pienso, y me guiñaba el ojo, viste, el Gutaya. Lo hacía enojar a propósito. Se enojaba, se enojaba, le dije a Carlito, que estaba, que estaba, que estaba, que estaba, que estaba, que estaba, porque era un conde, hablaba tranquilo, educado, y visitó, viste, me veía que era más, más tiro al aire, más, viste, más eléctrico, viste, agarraga ese fervor de hablar y poder discutir, viste, pero, pero, como dijo David, David dice que, nunca vivía una cosa tan linda como, como tomar pescado radio, había mucho amor, dijo David, y es verdad, yo, para mí era una escuela, aparte, yo, era una escuela musical, yo aprendía con todo, yo, yo me callaba, y, ¿cómo hago acá? ¿Cómo toco esto? Y si no le preguntaban, Luis, ¿querés acá pongo platicitas, en principio? Sí, ponía un sonidito así, viste, para hacer, con más, no sé, credulidad, ¿ves que? Sí. Es que era un tema acústico, credulidad, sí. La credulidad era un tema acústico, y yo, cuando estaba grabando, cuando pasó el tema, para grabar, le digo, Luis, para, para, le digo al técnico, digo, para, para, no lo grabes, Luis, le puedo poner la batería, voy siempre derecho, y, bueno, si querés, dale, sí, dale, digo, ¿qué te parece? Le pongo platicas, así como hacía Rodolfo, unas campanas. Rodolfo García en Almendra, ¿no? Claro, Almendra, sí. Y, bueno, le pongo la batería derechito, bajita, porque, no era con la batería fuerte, ¿viste? Y después veo que, veo que se mete con los bajos, se mete Carlos Cutalla, y, y, bueno, tocamos en Buenos Aires, ¿no? Este sistema, fue impresionante. Sí, esa noche en Vélez fue increíble, no sé cuán entero estaba el flaco, no sé cuánto lo ensayaron, pero, Poseído del Alba, por ejemplo, que lo vamos a escuchar en un ratito, sonó fabuloso, ¿no? Sí, 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 no, no, aparte, había mucho, mirá, con nosotros pibes, ¿viste? éramos todos iguales, ¿viste? Pero había un respeto porque, el que presentaba el tema era él, y vos tenías que dibujarla, ¿eh? yo le decía, yo le decía, yo le tenía ese tema con él, ya cuando éramos grandes, tomando mate, le digo, flaco, sé que yo, a veces escucho el pescado, y digo, ¿por qué no el toqué este, lo otro? Y me dice, negro, nosotros teníamos una planadora, me dice, ya está, quedó bárbaro, me dice, ya, ¿qué sentís hoy cuando escuchás esos discos, Black? Y, viste, me da un poco de nostalgia, viste, porque, le siento que ya no está, vos con no está, y, y bueno, por ahí, viste, me acuerdo de ese momento, pero, para mí fue una escuela, viste, yo tuve dos escuelas que fueron, las mejores del mundo, viste, una la parte con papo, la parte de guitarra, de improvisar, tocar en tríos, mucho tríos, tocar bolas, tocando, y después estar alerta, tocando la música de Luis, y disfrutando las melodías de Luis, entonces, yo tuve las dos escuelas, yo estoy feliz, viste, de haber jugado con ellos, orgulloso, viste, gracias a ellos. Bueno, ya te estamos por despedir, porque no te queremos robar más tiempo, pero contanos un poco de tu actualidad, te vemos ahí en las redes sociales, muy comprometido con, con los perros perdidos, con las mascotas, seguís tocando batería, das clases. No, por ahora no, mirá, por ahora no estoy tocando, viste, bueno, toqué hace poco, hace un mes, creo, toqué acá en Villa Merced, ahora tengo un repertorio más, más abierto, porque toco pescado, papo, no, toco espineta, especialmente, papo, que tengo un guitarrista que es fanático, lo llevé a la casa de papo, con un chiquito de 18 años, ahora tiene 20, creo. Y después, bueno, el chico que canta, el Facundo toca ya los temas, viste, más contemporáneos, bueno, toca el de Flaco, canta el de Flaco, y después, todavía le hacemos, también un poco de Soda, viste, a un tema de las pelotas, pero estamos, estamos tocando así, estamos tocando, pero poco, viste, acá en San Luis no hay mucha movida, movida de rock, viste, pero después lo mismo tenía, pero ahora paré un poco también, viste, también el clima es raro, socialmente está medio raro, no hay dinero, viste, no hay, seguro, viste, estamos medio, medio en stand-by todos, viste, aparte, viste, no sé, yo tengo que tocar, poner acá un mes que viene, y el caché que le pasé, ya, viste, queda desactualizado, tal cual, tal cual, pero, no, pero viste, qué sé yo, pero, estoy tranqui, viste, pero, bien, bien, viste, contento con lo que hice, claro, también esta edad, un mes, y, bueno, pero, estoy enojado con el clima, todas esas cosas, con la política. Claro, bueno, la última es preguntarte por Tandil, si has venido con alguna banda, o como solista, has tocado acá. ¿Sabés con quién fui a Tandil? ¿Con quién? Con mi mamá. Ajá. Con mi mamá, porque mi mamá trabajaba, mi mamá trabajaba en una casa de familia, cuando era jovencita, de 16 años. A poquita tiempo nací yo, viste, de bebé. Entonces, bueno, me acuerdo yo de la casita. Los, los jefes de ella, los patrones, viste, tenían una, una casa de fin de semana, eran de Buenos Aires, eran de Barrio Palermo. Sí. Y tenía una casa en Tandil, viste, y, era un chalecito. Me acuerdo que, a nosotros, con mi mamá, yo tenía, no sé, cinco años, hubiera tenido, seis, creo. Yo me acuerdo que me gustaba, porque nosotros vivíamos como un altillo, como un chalecito, viste, una ventanita que daba para afuera. Y me recuerdo que, que mi mamá trajo una, una, una postal de la piedra moverilla. Ajá. ¿Viste? Así, con mi viejita fui, ahí, viste. Sí, sí. Pero no, viste a tocar, lamentablemente, no, viste, no. No. No, viste a muchos lugares que me hubiera gustado vivir. Seguro. Bueno, Black, ha sido un gusto enorme hablar contigo, muchas gracias por todos estos minutos, que mandamos un abrazo grande, y gracias nuevamente, que estés bien. Bueno, un beso grande para todos ahí, a los roqueros de Tandil también, gracias por difundir la música del rock argentino, y aquí estoy para lo que lo necesiten. Un abrazo grande, gracias. Un abrazo grande, chicos. Ahí pasaba Black Amaya, histórico baterista del rock nacional, de bandas como Papo Blues, como Pescado Rabioso, hablando de su relación, justamente muy cercana al flaco Luis Alberto Espineta, y a Papo.